¡Woo! 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 ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! Ok, esta noche la necesito con energía. ¡Arriba a la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya cantamos juntos! ¡Como dicen ustedes! ¡Escalcada! 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 ¡Siempre te apuesta, te abraza, te abraza, te pisa que te hagas a afluir Algo de miedo, siendo muy brutal, había conseguido sensación Así, ¡Escalcada! Así, ¡Escalcada! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! ¡Vamos! 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 ¿ los escuchan México? Ésta es la logra ¡No sé que les asume! ¡No sé que les asume! ¡Ese es el diván de Los Ángeles Azul! ¡No sé que les asume! ¡No sé que les asume! ¡No sé que les asume! ¡Y a ese canzón! ¡Esa espalda! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Fazú! ¡Ey! De Zapalapa, para el mundo. Gracias. Gracias.